Vamos a charlar ahora de un tema que genera indignación y también decís, entonces, ¿para qué se estudia? ¿Para qué se valora el conocimiento? En Santa Fe van a eliminar la repitencia. Te lleves tres, cuatro y diez, van a eliminarla. Porque en algunos casos dicen, porque si no tenés que volver a hacer todo lo que hiciste ese año y que a lo mejor aprobaste. Pero si a lo mejor esos conocimientos no quedaron, bueno, pasas. Vamos a charlar con nuestra especialista en educación, con Laura Lewin. ¿Cómo te va, Laura? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien. ¿Es preocupante o no? ¿O soy yo? No. Lo que pasa es que depende, ¿sabés qué? De qué vereda lo veamos este tema. Por un lado, vos podés pensar que anular la repitencia implica que no se pone en el foco de la atención el tema del esfuerzo, que es injusto para el que se esfuerza, y la verdad es que algunos pueden pensar que es nivelar para abajo, especialmente después de dos años muy duros, en donde sabemos que la educación ya venía bastante mal, como siempre venimos hablando, y encima tuvimos el tema de la pandemia. Pero la realidad es que me parece que el foco, Domi, no está en repitencia sí y repitencia no. Vos sabés que la repitencia de ninguna manera mejora los aprendizajes. Por un lado, porque influye negativamente en los chicos, ¿no? En el tema de la frustración, hay obviamente una estigmatización, hay un tema obviamente emocional en el tema de dejar a los compañeros, y además porque la realidad es que lo que vos no pudiste hacer en un año, si lo haces de vuelta el año que viene, a fuerza de repetición, ¿lo vas a aprender? Claramente no. Lo que necesitamos es cambiar las pedagogías. Mirá lo que te pasa en Argentina. Vos en Argentina estás en una especie de cubetera de hielo, en donde todos los chicos ven lo mismo al mismo tiempo y de la misma manera. Y si no podés, o avanzás sin haber aprendido, que ya sabemos que eso es malo, o la repitencia, que de ninguna manera mejora los aprendizajes. Entonces lo que tenemos que trabajar es de otra manera. ¿Y qué significa esto? Primero identificar a aquellos chicos que tienen dificultades, no a fin de año cuando ya se te caen prácticamente del sistema, sino con tiempo, identificarlos. ¿Trabajar con qué? Con los registros de asistencia, registros de conducta, registros de calificaciones para buscar patrones y poder identificar a estos chicos. Rearmar sus trayectorias académicas, justamente trabajando con metodologías diferentes, no seguir enseñándoles de la misma manera. Y por sobre todas las cosas con acompañamiento, acompañamiento, acompañamiento. Es decir, tenemos que ayudarlos antes de que la situación ya sea de repitencia. Entonces ahí no vas a tener un tema de repitencia, vas a tener un tema de poder realmente ayudar a los chicos a lograrlo, no a ver si lo lograron o no. Laura, ok, decís, bueno, la repitencia a lo mejor te puede estigmatizar, pero es la posibilidad de estar con tus compañeros que conoces desde el primer grado de los seis años. Pero patías para adelante también. ¿Qué haces? Bueno, seguí al año próximo. ¿Y qué haces ahí? A ver, el problema, cuando yo te digo que la repitencia no ayuda con los aprendizajes, tiene que ver con qué. El primer y principal es el factor, como veníamos recién, el tema que vos muy bien decís, el tema psicológico, pero además el sistema, todo el tema académico. Vos sabés que los estudios dicen que después de que se vieron los resultados de las pruebas estandarizadas, por ejemplo, las pruebas Aprender y las pruebas PISA, que aquellos alumnos que habían repetido alguna vez tenían puntajes más bajos que aquellos alumnos que nunca habían repetido. ¿Qué significa esto? Repetir no te está ayudando. Volver a hacer todo un año de la misma manera tampoco te ayuda a aprender, porque si vos no aprendiste en un año, ¿por qué aprenderías en el otro si la situación se plantea igual? Porque tal vez lo que estamos pensando es que los chicos repiten porque son vagos o porque no estudian. Y en realidad muchos chicos repiten porque no entienden, porque no están alineados con cómo se enseña en el aula, porque tal vez no están alineados con cómo se evalúa en el aula. Es decir, que el tema es mucho más amplio que repitencia sí, repitencia no. Ahora, si vos me decís que hay que sacar la repitencia, yo te digo que no. ¿Por qué no? Por el momento en el que estamos viviendo. Porque si no parece que estamos nivelando para abajo, que es esa misma sensación que vos tenés de que los chicos, bueno, no estudian y no pasa nada. Entonces creo que no hay que anular la repitencia, pero sí hay que trabajar muchísimo con la calidad educativa. Y esto es ayudar a los alumnos a aprender, no ver si aprendieron o no aprendieron únicamente. Alertas temprano. Acompañar a los chicos, identificarlos, involucrar a las familias, trabajar con ellos en trayectorias académicas personalizadas. Ahora, yo pienso, ¿no? Un docente que tiene a un curso todo un año, esto estamos hablando de secundario, o sea que dan materias, no están en todo lo general. ¿No sabe cómo está ese alumno? Porque si no, es un mal docente también. ¿Cómo no vas a saber durante todo el año cómo viene ese alumno? Es buenísima tu observación. A ver, por un lado, uno podría pensar que el docente tiene que ver a los chicos, tiene que atravesarlos, ¿no es cierto? Tiene que poder identificar estos chicos y trabajar con el directivo justamente para identificar a aquellos chicos que necesitan alguna ayuda especial. Pero por el otro lado, hay que pensar en algo, y esto realmente es importante, y hay que pensar de norte a sur y de este a oeste. Los docentes están agotados, los docentes están con sueldos que son realmente magros, con infraestructura terrible, sin recursos, agotados, y eso hace que muchos estén trabajando en piloto automático. Es decir, que para que yo pueda identificar un alumno que necesite una ayuda en particular, tengo que estar presente en cuerpo y alma, no únicamente en cuerpo, que es lo que a veces le pasa a muchos docentes, sin pasión, sin respeto, piden que el alumno tenga una actitud de alumno y no lo logran, porque el alumno a su vez está desmotivado. Por eso yo hablo siempre de trabajar lo que es la calidad educativa, no parches en algunas cosas que lo único que hacen es tirar la pelota para adelante. Vos tenés por un lado alumnos apáticos, indiferentes que están anestesiados, alumnos que van a la escuela a probar, no aprender. Por el otro lado, tenés docentes que están agotados, que no se sienten acompañados, que no tienen muchos recursos. Por otro lado, la familia, que no siempre, vos sabés esto, Domi, no siempre apoya y acompaña como tendría que hacerlo. Por otro lado, sistemas que atrasan. Seguimos con una educación enciclopedista, memorística, en donde los chicos tienen que repetir de memoria, en vez de poder pensar, fusionar esos contenidos, crear, aplicarlos. Y podemos seguir hablando de todo lo que tiene que ver con los problemas de educación que siempre hablamos. Laura, un placer, como siempre. Un beso enorme, Domi. Gracias. Chau, Laura. Chau, Laura.